¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. En este video te voy a mostrar el avatar que puedes crear con la cabeza de regalo de Akeruka y el cuerpo regalo de Legacy. Te recuerdo que hago videos tanto para hombres como para mujeres. Primero nos dirigiremos a la tienda Akeruka. La cabeza que está regalando pertenece a la línea Advance. Hace poco esta misma cabeza tuvo una actualización, la cual también te voy a mostrar. Para obtenerla tienes que hacer clic en el logo, clic en el link que salga en el chat y unirte al grupo pagando 150 lindens. Después debes de pagar un linden haciendo clic en la imagen, este se te devolverá al momento. Vale mucho la pena pagar por este grupo porque estas cabezas cuestan 5000 lindens y compitan con la calidad de Leluzka y Kadwa. En la tienda Legacy busca el muro que diga hashtag free classic y haz clic en donde diga woman. Una vez dentro debes hacer clic en donde diga get the free edition. Repetimos el mismo proceso para unirnos al grupo. Este grupo no tiene un costo, el cuerpo solo cuesta un linden. Para desempacar tanto cabeza como cuerpo, añade los huts de desempaque, haz clic y aceptar. Una vez colocada la cabeza, lucirá así. El color rojo es porque trae el sistema boom activado, viene con estos 6 huts, dos pares de ojos fijos y otros que puedes evitar su posición, brackets y pieles para sistema boom que hay que desempacar y bueno, todo lo que hay en la carpeta. Lo primero que debes hacer es quitar los ojos extra y los neck fix. Para quitar el tono rojo de la cabeza, primero debes de desempacar las pieles. Después escoger el tono que más te guste, añadirlo. Y quitar todos los alfas que digan cabeza o hair. Esto hará que se quite el color rojo y veas el tono de piel que escogiste tanto en cabeza como en cuerpo. Con el hud principal podemos controlar el brillo de la cabeza, el efecto de piel húmeda, así como la intensidad. En la siguiente opción controlamos las pestañas. Viene con 4 tipos de pestañas, 3 opciones de control para los párpados superiores, ambos párpados y los párpados de abajo. Y opción para ocultarlas. Con esta parte controlaremos el maquillaje. Solo tienes que hacer clic en cualquiera de las casillas. Se mostrará en color gris. Después abra el menú tintable. Verifica que esté seleccionada la parte que quieres colorear. Haz clic en cualquiera de los colores. Con los labios es el mismo proceso. Tienes que escoger una casilla. Abrir el menú tintable. Verifica que esté seleccionada la parte a que quieres colorear. Haz clic en cualquiera de los colores. Y en aplicar. En esta parte es donde entra la actualización de esta cabeza. Es el nuevo HUD de HD Lipsticks. Con muchos colores que puedes usar y editar su intensidad. Este HUD te incluye 9 colores diferentes de ojos. Si quieres un efecto heterocromia. Haz clic en la opción derecha o izquierda. Y solo un ojo cambiará de color. Estos mismos 9 colores vienen también en forma de ojo de gato. Puedes cambiar el reflejo de los ojos entre 3 formas. Yo te recomiendo que esta parte de abajo la dejes así. Controla el brillo y el gloss de los ojos. Si quieres experimentar puedes hacerlo. Pero intenta que vuelva a quedar igual. O los ojos se verán un poco raros. Con la pestaña que dice FX puedes aumentar la edad de tu avatar. Solo debes escoger el tono de piel. Y aparecerán líneas de expresión. Que puedes atenuar y controlar el brillo. Para retirarlas solo debes hacer clic en este botón. Con esta parte del HUD puedes manipular los alfas de la cabeza. Y la rotación de orejas. Así como los scripts. Con el HUD de dientes puedes editar los accesorios de la boca. Podrás cambiar el color de los brackets. Mostrar u ocultar los piercings. Y también cambiar el color de ellos. Para quitar los brackets debes abrir la carpeta y retirarlos manualmente. En la siguiente pestaña puedes cambiar el color de las encías. El color de los dientes. El color de la lengua. El tamaño de los dientes. Y si haces rolplay gótico esta cabeza te conviene. Viene con dientes de vampiro. Y maquillaje de sangre. Para retirar los dientes de vampiro solo debes de hacer clic en ellos. En el HUD de animaciones podrás encontrar gestos estáticos para párpados y boca. Y si no tienes algún A o Bento puedes colocar las animaciones con las que viene la cabeza. Solo tienes que hacer clic en cada una y se activarán. El cuerpo viene con manos y pies que debes de colocar aparte. Incluye alfa y shapes. Para ser casi regalado tiene la calidad del cuerpo que cuesta 5000 indents y luce muy bien. Bastante estético. Vine con dos huts que son completamente iguales. Solo que uno es más compacto. Con el HUD del cuerpo podemos colocar el brillo. Cambiar el tamaño de cuello, el largo y forma de uñas. La pose de las manos y de los pies. En las manos puedes poner poses estáticas. O presionar el botón de play para que empiecen a moverse en animación constante. Esto te funcionará si no tienes algún A o Bento. Este pequeño candado que ves aquí es para que los tobillos no se torzan en alguna pose y se mantengan firmes. Incluye diferentes tonos de piel. De cuello. Y de uñas. Esta pestaña de aquí parece ser un rastrillo. Imagino que es para el vello corporal. No lo sé. ¿Qué piensas tú? En esta pestaña aparecerán todos los tatuajes que tengas en tu inventario. Y sean compatibles con este cuerpo. Lo mismo sucede con la ropa. Para activar el sistema Bake On Mesh. Debes regresarte a la pestaña de pieles. Hacer clic en este botón. Y después donde diga Boom. El cuerpo comenzará a desaparecer. Y las manos y pies se pondrán rojas. Ahora debes quitar el alfa del cuerpo. Y la piel que habíamos puesto se verá. Así es como luciría con la lencería y los zapatos que yo le coloqué. Pero ahora tú decides qué estilo le quieres dar. Si lo que buscas es buena calidad a precio bajo. Esta cabeza y cuerpo son ideales. Desconozco cuánto tiempo dure aún esta cabeza como regalo. Ya que lleva así desde el mes de abril. Si te gustó la cabeza y no cuentas con los lindex necesarios para unirte al grupo. Yo te regalo la suscripción. Solo debes ser de los primeros cuatro que comente. Yo quiero la cabeza. Suscribirte a mi canal. Darle like. Y compartir este video. Chécate mis otros videos. Son de ropa gratis. Regalos de grupo. Probando productos de Marketplace. Y resolviendo dudas de nuevos usuarios de Second Left. Espero que este video haya sido de tu agrado y de tu utilidad. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto. Nos vemos la siguiente. Bye.